... Bueno Mauricio, siempre está bueno, lo que hablamos siempre, el tema de la cultura, poder ampliar, la verdad que ha quedado muy lindo, dicho sea de paso, y bueno, son las satisfacciones, como lo decía usted recién, en lo que son los últimos meses de seguir cumpliendo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo anda Fer? Gracias por acompañarnos. Sí, la verdad que uno también, ahora cuando a uno le toca hablar algo, decir algo, inaugurar algo, hacer algo relacionado a la gestión de gobierno, uno por ahí se desplaya unos minutos más, porque lo va tomando también como un mensaje de despedida. La verdad que esto es producto de escuchar, yo recién vos fuiste cubriendo lo que yo decía, y esto es producto de escuchar, cuando empiezan los años están los trabajos que hacemos con cada uno de los directores, en este caso la Dirección de Cultura, con la directora del Vale Municipal, que hace un tiempo que nos venía pidiendo un lugar para tener independencia, que hagan de que tienen la posibilidad de trabajar sin tener que ver, en el teatrillo existía esa posibilidad, pero cuando en el teatrillo se llevaba adelante una actividad, un acto, lo que sea, ellos tenían que irse a otro lado o tener que discontinuar de la actividad. Bueno, aquí, en este lugar, a mi espalda, la verdad que ahora se ve así, está muy bonito. Acá estaba lleno de cosas, de cachivache, como uso yo una palabra, que utilizamos muchas de esas cosas para hacer actos, para hacer la feria artesanía, y las guardábamos acá. Bueno, tuvimos que alquilar un lugarcito para poder sacar de acá, bueno, el municipio no tiene lugares para eso, pero queríamos que tuviera esto que sea para que tenga absoluta utilidad la gente del Vale Municipal. Bueno, fíjate la alegría que tienen esos niños, de poder zapatear, de bailar, arriba un entranimado que se les dio un perfil para que puedan estar ahí, y la verdad que, bueno, sentimos la alegría enorme producto de ello, pero esto se hace en equipo, con trabajo conjunto. Daniel Lafarina hizo un buen laburo, así que, bueno, hoy estamos aquí, ya dejando a disposición de ellos esto, ¿no? Bueno, Mauricio, nosotros como medio, más allá de que vamos a tener la posibilidad, indudablemente, de charlar con usted para hacer, si se quiere, un balance, pero como medio queremos ser muy agradecidos con el Intendente, se lo dije a usted en privado y lo digo públicamente, por ahí cuando estamos todos muy suspicaces con el hecho político, creo que la memoria de este medio está intacta. Nosotros somos eternamente agradecidos al Intendente Cravero, porque siempre que lo hemos necesitado, siempre ha estado a la par, siempre nos ha ayudado, nos ha ayudado a crecer también en nuestro trabajo, y eso no lo quiero dejar pasar, Mauricio, y ser muy agradecido de todo eso. Bueno, Fernando, gracias, la verdad que me hace ponerle pie de gallina, ¿no? Te agradezco, gracias también, porque te animas a hacerlo público, yo también he recíproco de esto. La verdad que en todos estos años siempre he tenido un trato muy cordial, yo con todas las instituciones de nuestro medio, con todos los comunicadores, las personas que trabajan en la prensa, a mí jamás me incomodó algo que a lo mejor me puedan decir. Yo siempre veo la política de una manera diferente, en el sentido que no me joden, si critican o cuestionan algo. Y creo que eso con el largo del tiempo, después también se va valorando, Fernando, del lado de ustedes, porque a mí jamás, yo levanto el tubo a ver si hay una nota que a mí no me gusta, no lo hice nunca, no lo haré nunca jamás, porque soy un tipo que soy un convencidísimo, que la mejor forma es que la prensa sea independiente, que trabaje libremente, así veo yo la cosa, ¿no? Y eso ha permitido también de tener esta buena relación con todos ustedes. Y bueno, por supuesto que agradecértelo, que lo digas públicamente, para mí es un halago también, ¿no? Que venga de tu parte. Y bueno, soy un agradecido a tu gente, a tu medio, a tu familia, porque la verdad que esto también se construye siempre de a dos lados, y bueno, en todo este tiempo siempre he tenido buenas relaciones con todos ustedes. Nuevamente, gracias. Y bueno, seguramente tendremos la posibilidad de, por ahí, una entrevista, como quien dice, para el cierre de todo lo que ha sido la gestión. Totalmente, estaremos utilizando las últimas semanas de mi gobierno, allá por ya entrado el mes de diciembre, en donde seguramente me tomaré los minutos necesarios para que yo pueda estar con cada uno de ustedes, para ir a agradecerle, a darle un abrazo de despedida como intendente. Después, seguramente, si Dios nos da vida a muchos de nosotros por mucho tiempo, nos veremos en distintos lugares que seguramente nos regalará la vida, la posibilidad de esta buena relación que hicimos, en este caso con un determinado intendente y un medio, que nos encontremos en algún lugar que seguramente va a ser de afecto y de mucho respeto. Nuevamente, gracias. A vos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!